¡Cambiamos cosas! ¡Sí lo vemos! ¿Cómo entendemos estas manifestaciones culturales? Yo lo veo como un... si es... repetirme lo mismo, es un despertar de conciencias, porque el chiste es generar la conciencia de que todos somos iguales en la misma búsqueda de un país más democrático, de que tenemos el mismo poder de acción y de que estamos en el mismo aprieto de que si no lo hacemos nosotros... ¡Sí podemos cambiar las cosas! 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 ¡Sí podemos! Nada más y nada menos que a Miguel de la WIC. ¿Qué andas haciendo por aquí? Pues ya ves haciendo un poco de... un poco de resistencia, ¿por qué no? Aquí en frente de los más odiados. ¿Qué opinas de este tipo de actos en frente de Televisa? No pues es... no puede haber nada más emblemático y demostrativo de lo que estamos demandando. No hay mejor lugar para hacerlo. ¿Tú crees que este tipo de eventos son dignos de los estudiantes? Yo creo que sí, son dignos y si no los hacemos nosotros, nadie nos va a hacer. Hay que poner el ejemplo para que se sume mucha, mucha más gente. ¡Muy bien Miguel! ¿Qué sigue ya unos días de las elecciones? Pues ponernos a trabajar en la agenda que queda esta semana y pues esperar el comicio. Y esperarlo y estar... estar preparados para todo lo que pueda pasar. ¡Muy bien! ¡Muchas gracias Miguel! ¡De nada hermano! ¡Muy bien! 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 Oye, mucho fuego en los estudiantes. Sí. ¿Y de dónde vienes? Platícanos. Nosotros hacemos circo y la verdad es que nos conmovió muchísimo todo este movimiento estudiantil que es tan pertinente en este momento y entonces decidimos ponerle un poquito de nuestro fuego también, arder juntos. Los estudiantes son jóvenes, tienen muchas esperanzas, pero realmente ¿cuál es su futuro? Yo creo que el futuro es el que construimos en el presente y este presente que estamos construyendo juntos es un presente que da demasiada luz, ¿no? Que por lo menos está hablando desde, digamos mínimamente estamos hablando de gente consciente, de gente con capacidad de organizarse, de gente con capacidad de responder y proponer. Y eso es ya un comienzo maravilloso. Hola, amiga. Hola. Platícanos, ¿qué significa ese maquillaje? Pues nada, aquí con la banda, tomando como motivos indígenas, no necesariamente mexicanos, pero pues para identificarlos. ¿La lucha indígena en el movimiento estudiantil? Pues se ha buscado bastante integrarlos en el sentido de que ellos no están solos y nosotros nos sumamos a sus voces, ¿no? Finalmente son una voz más que debe ser escuchada como tantas otras. Hace poco vino Camila Vallejo, ¿cuál es la enseñanza que te deja en este caso? Yo creo que la enseñanza que nos deja Camila es un tanto el que sí se puede porque lo que ha logrado Chile es una victoria, pero también dejarnos muy claro, ¿no? Que el camino que vamos a recorrer nosotros lo tendremos que construir nosotros con nuestras propias manos. Muy bien, ¿viva Chile? Viva Chile. Hacia allá, ¿no? Hacia la propuesta, hacia un participar, hacia no ser espectador y quedarse siempre asintiendo con la cabeza las reglas, ¿no? Sino sí preguntarnos de qué se trata todo esto, si estamos de acuerdo y si no estamos de acuerdo, ¿qué queremos? Y entonces creo que el futuro es muy luminoso. Respecto a lo que queremos, desde tu perspectiva, ¿qué lugar tienen los estudiantes? Creo que lo primero es como aclarar esta correlación de fuerzas, ¿no? La manipulación que han apuntado y que ha sido lo que ha conmovido y que ha generado tanta simpatía, es una de las primeras cosas que tenemos que apoyar de esa toma de conciencia de ellos y creo que a partir de eso, ¿no? De poder decir, no queremos que nos manipulen, no queremos ser objeto del poder, queremos ser sujetos y ser respetados como tales, pues eso me parece fundamental, ¿no? Entonces, bueno pues, creo que esta es una de las primeras demandas de los estudiantiles y que se juntamos todos, ¿no? ¿A votar el domingo? A votar el domingo, por supuesto. Perfecto, muchas gracias. Gracias por ver el video. Hola, platícanos, ¿qué te trae por este tipo de eventos? ¿Qué me trae? Pues me trae México. Me trae México porque creo que es hora de que México despierte, de que salga adelante, que explote todos los potenciales que tiene y pues nada, pues estamos aquí luchando, ¿no? ¿Qué futuro vislumbras para los estudiantes en el corto plazo? En el corto plazo. Pues no sé, quizá en el corto plazo no se note un cambio, ¿no? Tan rápido. Yo en realidad espero que todas estas cosas le funcionen, ni siquiera a mí, de verdad, esto ni siquiera es por mí, ¿no? Esto es por mi país, por mi país del futuro, porque el día de mañana de verdad quiero ver a mis hijos, a mis nietos o a, pues no sé, a las generaciones futuras. Pues vivir en el México que se merece vivir, ¿no? En el que nos mereceríamos vivir nosotros, que no nos tocó ni modo, pero pues ¿por qué no ellos? En este caso, con la experiencia que has tenido de este movimiento estudiantil civil, ¿cuál es el futuro de México que tú quieres? El futuro de México que yo quiero es un futuro en donde la igualdad se abandere, donde el mexicanismo vaya como bandera principal antes de cualquier partido, cualquier equipo de fútbol, ¿no? Incluso. Que las cosas sean buenas para todos los mexicanos, no solo para el 1%, ¿no? ¿Y el PRI? El PRI, ¿no? Pues ¿qué podemos decir del PRI? Creo que el PRI en sus inicios pudo haber sido una esperanza para México, pero eso fue hace 100 años. Es hora de que el PRI acepte que sus modelos son arcaicos y que ya no podemos seguir viviendo todo México dependiendo de lo que ellos decidan, ¿no? Muchas gracias. Alerta, alerta, alerta que camina, la lucha estudiantil por América Latina. En nuestra voz, somos tantos que el anonimato nos une la misma voz a veces el anonimato, nos une la misma causa. El grupo Anonymous no solamente ha tomado la bandera de la misma voz, sino también de la justicia, de hacer verdad lo que se oculta, de sacar a la luz la información, de castigar a quien debe de ser castigado, al menos en el internet. El movimiento estudiantil, Esperanza, ¿qué te trae por aquí? Creo que es el único momento que tenemos de oportunidad para poder cambiar el rumbo de este país, está muy mal, es un momento crucial y pues tenemos que venir con nuestra luz y con nuestras armas a impulsar ese cambio, porque hay mucha gente que no sabe, hay mucha gente que no sabe y pues hay que informarles y hay que informar que estos informantes no son confiables y han llevado a este país a la ruina. Hay que cambiar primero uno, desde dentro, para que tus cambios reflejen todo y la vibración que tú des, la gente piense y sienta y diga, es un cambio, ¿qué es lo que siento? Pero primero hay que cambiar desde adentro, todas las personas, primero para cambiar el mundo hay que cambiar nosotros, porque las hormigas eso hacen, es una agrupación, es una, somos una conciencia, un cosmos. Que se unan, que se unan, que somos México, que somos raza, que vengan, que se salgan de atrás de sus laptops, de los sillones, de su casa. Antes de que nos digan que somos una bola de acarreadas y una bola de huapones. Todos somos 130 y todos, somos estudiantes y venimos porque queremos, no porque nos paguen. Yo vengo por mi torta, yo vengo por mis huevos. Dale, muchas gracias. Es solo la insignia del movimiento al que nos estamos uniendo, el que creemos que tiene una causa buena, el que creemos puede llegar muy lejos hacia donde nosotros queremos, por una libertad de los medios, por una información certera, buena, y es como solo la insignia del movimiento en el que nosotros estamos. Tenemos que quitarnos ese miedo que nos están tratando de meter, creo que nosotros estamos muy conscientes de lo que queremos y no nos vamos a echar para atrás, o sea, ya este movimiento está, lo queremos, queremos estar dentro de él y no se va a quitar. ¿Tienes miedo? No, claro que no, no tengo miedo de nada. Es más, si hay imposición, habrá revolución. Ya está, ahora sí. Vamos, suéltelo. Vamos, suéltalo, suéltalo. ¡Fuéltalo, fútalo, fútalo! ¡Fuéltalo, fútalo, fútalo!